Bueno, pues gracias a Dios, bueno, con la ayuda de Dios siempre, ¿no?, se ha sacado el resultado a nuestro favor y pues un triunfo más para que, bueno, el equipo se tome más confianza y pues, no, simplemente agradecer, ¿no?, a Dios por este, por este, bueno, por este resultado. Claro, ¿no?, ya, ya hoy ya nos llenamos de mucha alegría, ahora solamente nos toca enfocarnos, enfocarnos en el partido que ya viene mañana, ¿no?, y estamos ya con las pilas puestas, ¿no?, para el día de mañana. Bueno, sí, sabemos que, bueno, todos los rivales tienen algo, ¿no?, algo en especial, digamos, ¿no?, pero, bueno, nosotros como jugadoras también sabemos, ¿no?, por dónde llegar y pues, nada, simplemente tenemos buenas calidades de jugadoras y nada, y con eso tenemos que sacar a flote nuevamente el partido, ¿no?, siempre, pues, no, el, el, nada más el apoyo colectivo entre todas nosotras, darnos apoyo y pues, nada, siempre la gasa que nosotros ponemos y, pues, las gasas que nosotros sabemos que tenemos en cancha, pues, siempre hay que demostrar día a día y cada partido. Bueno, yo pido, ¿no?, que toda la gente de Bolivia, ¿no?, de Bolivia siempre que nos apoye, pues, más ahora que la gente de Cochamba que está acá el torneo, pues, pido que venga y nos apoye, nos ayude con ese granito de arena, con todo su apoyo, pues, yo sé que nosotros nos vamos a llenar de mucha fuerza, ¿no? Gracias.